Hola Jordi, muy bien, contentísima de estar aquí conectada, estoy buscando mi filtro para ver si nos bonifica, que estudias en mi casa. No, no, usted tiene el reflejo de una persona hermosa. Ay, gracias, gracias, mírame ahí cambiando filtro, mírame ahí cambiando filtro, buscando el filtro, chicas, todas usamos filtro, ya, vamos a dejarlo así. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme esta noche. No, y gracias a ti por, sabiendo uno la cantidad de compromisos que tienes, que hayas podido hacer unos minutos, un tiempecito para que nosotros podamos conocer un poco más de ti. Para mí un placer, no sé si me escuchan bien, te escuché un poquito recortado. Ah, bueno, perfecto. Yo te escucho perfecto. Excelente, para mí un placer estar compartiendo contigo, con todos tus seguidores, con todos los que están conectándose a través de las plataformas, la plataforma de Instagram. Estamos aquí para responder lo que ustedes quieran, vamos a conversar un ratito, viernes en la noche. Así es. Viernes vivioso. Sí, sí, sí. Aquí no llovió tanto, Santiago. Cayó una harina ahí, pero el calor está insoportable aquí. Aquí está lloviendo todavía. Creo que ahora mermó un poquito, pero sí ha llovido bastante en la capital. Está mojada la ciudad de Santo Domingo. Pero una pregunta. Todo el que te ve, que no conoce tu origen, ¿identifica de una vez que tú eres dominicana? No. No, realmente en República Dominicana, obvio que sí, pues ya han seguido mi trayectoria. Claro. Pero en el extranjero, al principio me decían Brasil, Venezuela, incluso llegar a mencionar Colombia, nuestros hermanos de toda Latinoamérica. Pero pocos van al punto de dominicana, porque tal vez visualizan al dominicano con un estereotipo único, olvidándose que somos una gran mezcla de razas. Y como que se les va un poquito, pero luego ahí en el camino vamos conversando. Y lo que sí te puedo decir, las personas que siguen los concursos de belleza, aunque no recuerden mi nombre, ellos dicen República Dominicana. Entonces eso es muy chulo, porque va pues como que tienes una bandera puesta en la frente siempre. Ya. Ruth, ¿cuántos hermanos tienes? Y tú eres la primera, la del medio, dinos más o menos. Tengo un hermano mayor y una hermana menor, debo estar por ahí conectándose en algún momento. Sí, ya yo la vi. Me siguen en las redes sociales. Quieren, me siguen en las redes sociales, saben que siempre andamos juntas, que trabajamos juntas. Y a veces nos dicen, ahí está saludando. A veces nos dicen las mellas y digo, ay Dios mío, di que las mellas, señores. Nada que ver con las mellas, yo soy casi 10 años mayor que ella. Mira ahí los filtros nos están poniendo. Yo soy casi 10 años mayor que ella y me dicen, di que las mellas. Y yo, no, no, bájenle un poco, por favor, bájenle un poco. Pero somos tres, yo soy la del medio. Qué bien. ¿Cómo resultó ser tu vida de niña? ¿Eras curiosa, eras tímida? ¿Siempre sabías que querías ser modelo? ¿Cómo fue? Tú sabes que cuando preguntan cosas como que siempre supiste lo que querías ser, a veces yo digo, podemos tener una ligera, un ligero anhelo, pero no siempre se damos con esa actitud lo que queremos ser. Podemos tener deseos de que yo quiero ser, digo, oye, por ejemplo, mi abuelo me preguntaba qué yo quería ser cuando grande, yo le decía, ¿qué astronauta? Entonces, muy lejos de mi realidad. O sea, astronauta ni cerca. Después iba pasando el tiempo y él volvía a preguntar y cuando yo le daba las mismas respuestas me decía, bueno, ok, vamos a repetir la pregunta y ahora tú me contestas en serio. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Y yo, bueno, astronauta o piloto de helicóptero o paracaidista. Entonces, imagínate el abuelo, la única nieta, con estas respuestas. Y la verdad era que como estaba creciendo entre niños, o sea, mi hermano, porque mi hermana llega a mi vida cuando yo tengo casi 10 años, mi hermano mayor, mis primos, ¿y con quién jugaba? Con mi hermano, con mis primos y con los amigos de mis primos y mi hermano. Entonces, era como más o menos así se iba desarrollando la situación. Pero después ya un poquito más grandecita, sí, cuando iba haciendo mis propias amistades, hacíamos los concursos de belleza en la marcasina de la casa, los desfiles de moda, la ropa a la Barbie. Pero yo no puedo decir con certeza que yo sabía qué quería hacer cuando fuese grande. Y si algún adulto tal vez te lo dice ahora, puede que sea cierto, pero no en mi caso. O sea, yo quería hacer muchas cosas. Yo quería hacer todo lo que se me ocurriera. Esa es la verdad. Qué bien, qué bien. Yo leí un escrito que tú hiciste de tu madre. Creo que fue en Facebook. Ajá. Donde tú decías que tu madre prácticamente hacía de todo. Sí. Y dijiste que tu madre era esto, que era aquello, que era aquello. Fuiste definiendo y dices, ella es capaz de hacer todo. Sí. ¿Qué sucedió ahí? Y así nos crió. Así nos crió. Con la capacidad de hacer de todo. Mira, Jordi, por ejemplo, ahora en este momento de pandemia que vivimos, es una situación de crisis mundial y tú te pones a... ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo están sobreviviendo los artistas? ¿Cómo están sobreviviendo las modelos? ¿Cómo están sobreviviendo actrices, actores, diseñadores? Te ponen a analizar toda la situación. Y yo siempre he dicho y he repetido una frase. En tiempos de crisis hay un grupito que llora. Pero vemos otro grupito que vendemos pañuelos. Vendemos pañuelos y yo tengo pañuelos de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños. O sea, a mí trabajar nunca me ha pesado. No tengo ningún problema. Se hace lo que haya que hacer. Lo que se tenga que hacer, se hace. Entonces, imagínate, yo viví fuera 13 años de mi vida. No te creas que todo el tiempo fue en la vitrina de la pasarela, en la vitrina de la cámara, ¿no? A muchas veces había trabajos que uno dice, bueno, no es realmente como lo que yo vine a hacer. Pero mientras tanto, en lo que va y viene la bola, hay que pagar la renta, hay que pagar los servicios, hay que pagar los costos de vivir. Entonces, pues por ahí va, por ahí va. Y me fui un poquito más allá de la situación. Pero por ahí va la cosa. Yo nunca he tenido ningún problema con hacer ningún tipo de trabajo, siempre y cuando no se afecte mi dignidad. Muy bien. Y me fui un poquito de tu pregunta, perdón. No, 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 no. No, está correcta. Está correcta porque eso muestra, porque lo que quería era ver cuál era el ejemplo, el legado que tu madre le había dejado a ti y a tus hermanos. Sí, sí, realmente ella nos enseñó a hacer de todo. Y yo crecí en Politécnico, imagínate. Las mojas te enseñan a tejer, bordar, macramé, repostería, hacer vino, hacer licores, toda la materia básica, a limpiar, a coser, a sacar patrones, porcelaní. Yo no sé cuánta materia era que teníamos, pero son tantas las cosas que te enseñan. Y mi mamá siempre decía, me acuerdo cuando estábamos tejiendo, nunca me gustó tejer. Me decía, aprende, que uno no sabe de qué va a vivir. Digo yo, no, 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 no vas a ver ese ganchillo, ¿no? No. Yo no voy a vivir de ese caballeta, mamá. Esto es muy difícil, le decía. Bajo manual a veces, cuando seis niños, es muy incómodo. Y también, qué bueno que trajiste la pregunta base, porque vemos las madres en esta época, y la alabamos y decimos, wow, mi mamá, la superhéroe, la heroína, ¿verdad? Tú te pones a pensar, la madre de ahora no es la misma que la madre de antes, ni que la abuela. O sea, no es igual, para nada. Nosotras, las mujeres, venimos empujando un feminismo irracional, y no me lo tomen a mal, ese feminismo que nos lleva a trabajar igual, a la par, o más que un hombre, y cuando llegamos a la casa, adivina qué. Nos toca trabajar igual que una mujer. Entonces, ahora llevamos dos trabajitos. Entonces, cuando yo decía, mami hacía de jardinera, de chofer, de niñera, de todo, cocinera, de todo, de todo. O sea, que había que hacer de todo. Y entonces me pongo a analizar la situación. Y eso era en aquella época que no había tanta presión social de que la mujer saliera a trabajar, que fuera independiente, que fuera emprendedora, que también tuviera bella, hermosa, preciosa, activa, que fuera al gimnasio, que tomara agua. Tú te pones a pensar todas esas cosas, así que, Dios mío, pero ¿y qué fue? ¿A dónde vamos a llegar con toda esta presión social que hemos aceptado y que muchas mujeres quieren seguirle el paso? O sea, yo cuando a mí me preguntan todo el feminista, yo digo, no, yo abogo por igualdad de derechos, pero la mujer es mujer y el hombre es hombre. O sea, nunca vamos a poder hacer lo mismo. Nunca. Pero tú reconoces que aquí hay una cierta situación en la que el machismo sí impera, quizás al otro extremo también. O el machismo es parte del extremo. Todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos. Un balance natural nos llevaría pues a ese equilibrio que tanto necesitamos, pero irnos al extremo feminista es tan malo como irnos al extremo machista. O sea, no estamos en nada. O sea, no vamos a erradicar el machismo yéndonos al extremo feminismo. Entiendo. Te pones a pensarlo y no funciona. ¿Por qué será que la sociedad a veces se desbalancea tanto y nos quejamos, por ejemplo, ay, los jóvenes de ahora son esto, aquello, aquí, allá, los jóvenes de ahora son unos malcriados, son unos maleducados, son unos malhablados. Más o menos ¿quién es que o quién está y fue que está educando a los adultos de hoy? Los adultos de hoy. Los adultos de hoy. Entonces, vamos a pensar quién es que está educando a nuestros hijos para formar familias que sean con valores, con cosas que puedan, pues, trascender. no son esos valores materiales lo que nos va a llevar a una evolución. Son otros valores. Una cosa, Harúl, cuéntanos cómo llegas al modelaje, cómo llegas a entrar a este mundo. Mira, lo del modelaje, la verdad que fue una oportunidad que vi con Socrates McKinney, una vez estaba caminando en el Conde y me encontré y había visto algo en la revista O Magazine de que estaban buscando a la chica o la respuesta a la chica de mi dieta porque no. Estaba loca, que claro que no, que cómo se me iba a ocurrir hacer semejante cosa. Bueno, el caso es que con Socrates McKinney, le agradezco muchísimo porque él siempre me apoyó en mis inicios y me presentó a una agencia de modelos y me guió y cuidó de mí y fue como quien, como dicen aquí, quien me descubrió, mi scout en mis inicios y así fue como Cruz llega al modelaje, yendo a la universidad, trabajando y modelando, todo era al mismo tiempo, todo pasaba junto. Así es como yo llego de mano de Socrates y de Celina y Méndez. Y Celina, yo tuve a Celina hace unas semanas por aquí. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces, Hermosa Celina, como siempre. Sí, sí, sí. Y una persona muy luchadora, muy confiada y con un gran corazón. Sí, así es. Y cómo llegas entonces, cómo llegas al concurso, cómo llegas a obtener, qué fue para ti. Y la invitación él como mi scout con mi manager. Se está cortando un poquito, Jordi, no sé si soy yo o eres tú. Sí, no, no. Yo estoy tratando de apagar la... manejar el Wi-Fi. Bueno, yo estoy conectada al cable. No sé si eso realmente está funcionando como es, pero... No, ya vamos a ver si quitando el que tengo funciona mejor porque creo que soy yo. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Bueno, te decía que al Ministro de República Dominicana Diego Igual de la mano de Sócrates que me hace la oferta el señor Rubén Ramón Darío en ese momento en Diego Cordero. Nos conocimos en un evento y pues fui como... Tenía 17 años, imagínate. Ese año se hizo una preparación de un año antes de mi República o un año antes de mi universo. Fue una preparación muy ardua y yo fui pues inmediatamente donde Sócrates y le dije no sé, que tú me dices siempre he escuchado cosas del concurso como que no van, como que tú sabes cómo es mi familia, tú sabes cómo es mi madre y yo no creo que esto vaya a funcionar y él me dijo, no, mira, este año es el rescate del concurso, vamos los dos juntos, vamos a ver cómo hacemos esto en equipo y así fue como funcionó realmente. De la mano de él también, de Célinez y una vez entrando al concurso con Guillermo Cordero y Ramón Darío en paz descanse, pues ahí las cosas prendieron y a otro nivel. Aunque no ganaste Miss Mundo, ¿qué significó porque tuviste, porque muchas marcas te buscaron y solicitaron Miss Universo, yo participé en Miss Universo? Miss Universo, exacto. Sí. Aunque no ganaste Miss Universo, ¿qué significó para ti el hecho de poder participar con muchas empresas, con muchas marcas reconocidas a nivel mundial? Claro. Mira, justo antes de que comenzáramos el live, leía un libro que dice, a veces hasta hasta perdiéndose gana. Pero yo no voy de acuerdo con el libro. Sí, pero yo sin embargo no voy de acuerdo con el libro porque yo no perdí. Yo nunca perdí. O sea, yo realmente no siento que perdí. Todo fue ganar. Por eso te digo que a pesar de que no tuviste eso, tu carrera continuó y subió y se elevó. Claro, eso viene producto de que termina mi República Dominicana, el mismo universo. Yo entro con un contrato en una televisora en República Dominicana. Estábamos en una situación de crisis en el país. Sí, yo recuerdo. Y las cosas, todo era evaluado en dólares, pero seguíamos ganando en pesos y era como una situación incómoda y el dólar estaba casi al 60. Entonces, yo tomo, como dicen, la peligrosa decisión de irme a Estados Unidos. De convertir mis pesos en dólares. Imagínate, mis pesos que se veían gigantes en dólares. Se ponían más pequeñitos, ¿verdad? Pero fue una aventura que fue lo que me impulsó porque me estaba llamando la compañía Elite Moda y ahí fue que comencé con ellos, con Elite, con Glenina, luego fui con Ford y así fui de agencia en agencia variando según el estado. El estado de Estados Unidos también estuve por Europa con otras agencias que fueron las que dieron como el boom a mi carrera y por siempre agradecida con ellos todavía. De vez en cuando me escriben un correo que se ando por allá por algún trabajo, algunas marcas específicas que todavía preguntan y de verdad que lo único que puedo estar es agradecida con todo el que se cruzó conmigo, con todo el que me crucé en algún momento. Si escuchan a mis gatos de fondo, es que están compartiendo el mismo espacio. Están compartiendo el mismo espacio y no le estoy prestando atención. Entonces, nada, te decía que todo el que se cruzó con todo el que me crucé en el camino solamente puedo estar agradecida porque ellos fueron los que llevaran mi carrera a otro nivel y cuando estás en esto, tú te crees que es una línea que va subiendo y mentira, según sube, baja, sube, baja, o sea, ni siquiera la línea de la vida es recta si no estuviéramos muertos. Sí, fue una aventura muy interesante. Trece años viajando, trece años trabajando con las agencias fue una aventura muy interesante. Creo que lo hice en el momento adecuado. ¿De qué manera ayudó a Ruth esos trece años de actividades de altos y de bajos? De altos y altos y bajos. ¿En qué enseñó a Ruth en su vida todo eso? Realmente eso fue lo que ya mi carácter estaba forjado, pero eso fue lo que reforzó mi carácter, lo que me hizo madurar entiendo de una forma más rápida porque tal vez decimos que maduramos con los años, pero realmente no maduramos con los años. Aprendemos y maduramos con las experiencias vividas y fueron muchas las experiencias, muchos los países, muchos los altibajos y eso fue lo que me hizo entender que muchas más cosas, que todos somos uno, que las cosas que más importan no tienen ningún valor económico, que lo más importante es la vida de ser buena persona, que el amor y el respeto por los demás es básico, aprendí también que imagínate en el mundo del novelaje que hay, Ali, por favor, ven a conversar conmigo, ven Ali, ven, ven, en el mundo del novelaje que hay tanta controversia que si las personas tienen alguna adicción a algún, alguna droga o al alcohol o si hay muchas personas homosexuales, o sea, tienen muchas controversias en ese momento aprendí que yo no tenía amigos gays que yo no tenía amigos gays y lesbianas, yo lo que tenía eran amigos, porque yo siempre subía su problema, que yo no tenía amigos, porque imagínate, en algún momento te tocas con alguien que tiene alguna adicción, yo no tenía amigos que usaba el que oye cosas, yo tenía amigos y punto, lo que la gente hace con su intimidad es su problema, lo que hace con su intimidad es su problema, a mí lo que me importaba era que, lo que me importa, que sean buenas personas, que no hagan daño a terceros, para mí es muy básico el amor y el respeto por la naturaleza, por los animales, por el medio ambiente, son parte de mi coherencia de vida. me entiendo, ¿cómo tomó tu madre el que tú tuvieses que irte fuera del país? Primero, que entraras al mundo del modelaje, que tuvieras que irte fuera del país, y con tantos prejuicios, como lo que tú acabas de mencionar, ¿qué hay en el mundo del modelaje? ¿cómo lo tomó tu madre? ¿cómo fue para tu madre eso? Yo entiendo que fue bien difícil, primero, porque mi madre fue siempre bien estricta con su educación, pero, al ser tan estricta, formó a una hija con mucho menudo para defenderse. Sí, sí, yo, 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 lo he notado. Y cada vez que ella, pues, el miedo la abrazaba, yo le decía, le preguntaba, es que no confías en la educación que me diste. Entonces, ya no quedaba de otra más que exactamente confiar, soltar, confiar, ceder, y como te dije hace un momento, todos somos uno, todos aprendemos de los demás. Hay rangos a respetar, hay niveles que se deben de respetar, lógico, mi madre siempre tendrá mi respeto, mi honra, pero al mismo tiempo también entiendo que ambas aprendemos mutuamente que, como te dije, la experiencia no te la da la cantidad de años que tienes, te la da la cantidad de experiencias que vives. Claro. Entonces, tal vez he vivido ciertas experiencias que ella no ha vivido y que tal vez le dan miedo o le daban miedo, pero al ella ver que todo seguía bien y que seguíamos saliendo a flote y que sus valores estaban pues siempre conmigo, se calmaba. Se calmaba, ya bajaban las aguas, y como te dije también hace rato, son subidas y bajadas, puede que en un momento hayamos tenido nuestras situaciones y hayamos aprendido de eso, sobrepasado y continuamos. En ese temperamento que tiene Ruth, que devuelve con moneda, ¿te ha traído problemas en el ámbito de opinión pública? Mira, a veces sí, a veces sí porque tampoco se puede ser cuadrado y yo debo admitir que hubo un momento en mi vida que yo era muy cuadrada con ciertas cosas. O sea, si tú y yo teníamos una cita a las ocho y media, a las ocho y cuarenta y si no llegabas, yo me iba. Yo me iba porque hice siendo celular, correo electrónico, tanta tecnología. Si tú no tuviste la delicadeza de llamar y decir, voy tarde, yo tampoco tenía por qué tener ni la paciencia ni la tolerancia porque esperarte la laima. Entonces, yo me iba. Y desafortunadamente tú sabes que eso no funciona así en República Dominicana. No. Que te llegan una hora tarde y dices, pero cógelo suave, pero tú tienes una cerveza, te tomas tu cafecito, te doy el agua. O sea, eso es una cosa que a mí me ponía histérica porque eran dos cosas. Yo como estudié en colegio de monjas, en escuela de monjas, politécnico, había que llegar a la hora. Si tú no llegabas a la hora, no te dejaban enterar. Había que regresar a la hora, había que regresar a una hora. O sea, éramos cuadrados con las horas. Guillermo Cordero siempre fue muy respetuoso con los horarios. Muy respetuoso, súper respetuoso. O sea, si él decía a las ocho, a las ocho. Si él decía a las cinco, a las cinco. O sea, no, él respetaba los horarios cien por ciento. Porque imagínate que tú rentes el teatro nacional para hacer un ensayo de siete a ocho y que un grupo te llegue a las siete y cuarenta y cinco. ¿Cómo haces el ensayo? Claro. Entonces, por eso, yo, pues, comencé a ser muy cuadriculada con lo del tiempo. Pero, como te dije, en el proceso de evolución, tú dices, ¿qué vamos a hacer? O sea, si me voy, me voy, pero, pero también he sido, he aprendido a ser un poquito más flexible. y recordar que ser puntual, ser puntual es borrar la vida de la otra persona porque te pones a pensar que es el tiempo. Y cuando tú emites tu opinión, ¿has tenido tus inconvenientes en opinión pública? Claro, por supuesto. Mira qué pasa, Jorli, que lo que, cuando las cosas están mal, están mal, aunque un millón de personas digan que está bien. Muy bien. O sea, si está mal, está mal. Claro, totalmente de acuerdo. Yo no puedo decir que la luna es azul porque 10 millones de personas digan que la luna es azul. Entonces, ¿dónde está mi opinión? ¿Dónde está mi criterio? Yo siempre procuro emitir mi opinión de una forma respetuosa diciendo, mira, desde mi punto de vista, pasa tal y tal cosa. Ahora, me ha tocado la oportunidad de entrevistar y ser entrevistada. En el momento de entrevistar, yo siempre ejerzo, como te digo, el respeto. Para mí, la vida privada de las personas es lo que es vida privada. Pero eso es de doble vida. Claro. La vida privada mía es lo que es. Es privada. Y cada vez que han querido meter la cuchara, tal vez al principio yo la sé de una forma muy brusca, muy, no son tus problemas. Ahora, simplemente, evadimos la respuesta. Se quedan tantos con la curiosidad. Igual comparto muchas cosas en las redes sociales, con mi familia, con mi esposo, a veces con mi sobrino, no me gusta poner muchas cosas con él, pues, por la privacidad de él, la privacidad de su familia también. Y así va el asunto. Quienes más compartimos en las redes sociales nuestra vida personal, por decirlo, somos mi hermana y yo, pero siempre emitimos una, o siempre emito una opinión desde mi plataforma, desde mi punto de vista. ¿Puedes contarme cuál es tu punto de vista de la vida? Y yo puedo digerir, puedo estar totalmente en desacuerdo, no importa. Claro. Es tu punto de vista y es mi punto de vista. ¿Verdad? Yo recuerdo, y te lo traigo a colación también, porque en una ocasión creo que es Raúl Grisanti, Raúl Grisanti, creo que fue, él emitió una opinión sobre las oportunidades en los medios y tú secundaste su opinión y eso trajo mucha discusión porque tú decías también que las oportunidades a veces aquí en los medios no es tan fácil. ¿Recuerdas eso? Claro. Pero claro que sí, Raúl es mi amigo y de verdad que cuando él emitió él no estaba todavía trabajando en ningún programa de televisión. Un muchacho joven, talentosísimo, súper preparado, que él quiere muchísimo para mí parte de mi familia y cuando vi la opinión de él dije, mira, de verdad que es así. Y no es sorpresa para nadie, o sea, fue una sorpresa para nadie. Aquí lo que te mueve como en todas partes del mundo no es que tengas el talento o no tengas el talento desde la gente que tú conoces. Eso no es sorpresa para nadie. O sea, él no dijo nada del otro mundo. Él no descubrió el agua tibia. Él la expuso. Eso es igual cuando queremos criticar cualquier opinión pública que ponga, no sé, que pongan sobre la situación que estamos viviendo en la televisión en mi canal, que la televisión no sirve, que la televisión es esto. Bueno, pero la televisión es un reflejo de lo que la gente quiere ver. Porque la televisión lo que hace es poner contenido que suman los ratings. Tú te pones a pensar qué es lo que está produciendo la televisión, lo que la gente quiere ver. Básicamente. Entonces, ¿se puede hacer buena televisión? Por supuesto que sí, con buen contenido, con contenido de valor. Claro que sí, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de los ratings, lógico, se van a las cosas que la gente quiere ver. ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué tú quieres ver en la televisión? ¿Tú quieres ver Netflix? Mira cómo se disparó Netflix en la pandemia. Mira cómo Amazon, no sé cuántas veces multiplicó sus ventas. Sí. O sea, son negocios inteligentes que lo que hace es que sigue una cadena que la gente quiere, sigue una necesidad. Entonces, ahí es donde tiene éxito cualquier negocio y que en la televisión es un negocio. Ven, hijo, ven a mi Alejandro. Es mi ojo. No, no, no. Está bien, está bien. Yo digo, ven a participar, ven, ven. Ay, Dios mío. Tremendo. No. Eso es lo que pasa cuando se hace un lente de su casa y usted tiene cartón. No te preocupes, yo tengo uno tranquilo aquí, que no se ha revolteado. Ah, qué bueno. Eso es importante, que esté tranquilo. Eso es lo más importante. Perdóname, vamos a continuar. No, no te preocupes. Ruth. Sí. En el mundo del modelaje, ¿no se te dio la situación de que quizás alguien que se confundiera, quisiera aprovecharse, hubiese un poquito falta de respeto, porque quizás hay personas que o hay quienes han cedido para buscar o alcanzar una meta? Ruth no sintió un acoso, no sintió una situación incómoda en todos esos años en el modelaje? Claro que sí, no solamente en el modelaje, en la televisión, en la radio, en cualquier lado que tú vayas, eso es normal. Entonces, hay que prepararse. A mí me gusta mucho cuando las personas, las madres, le hablan directamente a sus hijas y le dicen las cosas como son. Te dicen, mira, puede que te pase esto, puede que que te pase aquello, estarte preparada. Me gustaba, a mí me encantaba como hablaba mucho Nancy Álvarez en su programa. Le decía las cosas como son. Ella decía, cuando mi hija me decía que el noviecito le estaba dando cotorra, como decimos nosotros, yo le decía, mira, ten cuidado, que cuando tú se lo des porque tú quieres, todo eso es importante decirlo. Eso es importante decirlo porque ¿quién habla? ¿Quién habla con esa niña de 12, 13, 14, 15 años? Mamá, debe ser tú. Y en mi caso, yo no puedo decir que mi madre le hablaba de esos temas, pero sí, siempre tuve días muy preocupadas por la situación porque veían, oye, me estaba metiendo en un mundo que verdad. y yo tengo la fortuna, la bendición que yo lo que, Jordi, yo lo que atraigo es todo lo bueno. Yo atraigo todo lo bueno y cuando no llega lo bueno, yo tengo como ángeles que me protege y no deja que el hombre me toque. O sea, a mí me ha tocado siempre gente linda, gente buena. Ahí vi que entró Marta Flores que fue mi roommate en New York por mucho tiempo, que la amo con locura, Marta, siempre agradecida contigo, fue mi hermana, mi amiga, siempre me aconsejó, siempre estuvo ahí y siempre ha estado ahí para mí. Por eso te digo, yo lo único que puedo sentir de esta vida es agradecimiento porque a mí siempre me ha tocado gente buena. Cuando no me toca la buena me mandan los ángeles que me cuidan. Cuando tengo un momento difícil me mandan como cuatro paticas para que me apoyen y no me desplomen. O sea, yo soy de verdad que sí, muy afortunada y todo lo bueno llega a mí siempre. Qué bueno. Qué bueno escuchar eso. Qué bueno escuchar eso. De verdad. Gracias. Eso tiene mucho que ver con lo que uno tiene en el corazón. Sí, dicen que de lo que abunde en el corazón habla la boca. Sí. Yo no te voy a decir que la vida siempre ha sido color de rosa, pero como te digo, en los momentos difíciles yo he tenido gente extraordinaria a mi lado. Y yo sé que no van a ser los únicos momentos difíciles. porque eso es vivir. Somos seres de luz experimentando en cuerpos físicos. Es vivir. Me gustó eso. Es vivir. Tú experimentar el dolor, la felicidad, el amor, la alegría, todo eso es parte de tú estar en un cuerpo físico. O sea, tú eres un espíritu que tiene un cuerpo para experimentar. Tú sabes que me gusta de lo que he ido hablando contigo, es que así de hermosa como eres por fuera, lo eres por dentro. Y tienes también un gran concepto de la vida. Porque mucha gente piensa, mucha gente piensa que el que se mete en un nudo de modelaje lo dicen, ah, que son muy bonitas, pero no tienen como un concepto. el que tiene la cabeza vacía. Exacto. ¿Que te menospreciaran? ¿Te pasó eso? Sí, pero eso es normal, como te dije. Yo he tenido unas reuniones en estas recientes semanas que me encantaron porque tal vez, tal vez no, la gente de afuera tiene el derecho de ser y pensar lo que quiera. porque como dice nuestro dicho popular, el corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo. ¿Verdad? Sí. Y he tenido unas cuantas reuniones que me han que me han dado retroalimentación muy buena de que, wow, yo pensaba que tú eras de esta y de esta manera hasta que te escucho hablar. Claro. Y es como, ok, ¿y por qué te daba yo pensar eso? Y la respuesta ha sido porque el común denominador de las personas que hacen lo que tú haces o que han pasado por donde tú has pasado solamente le importan las cosas físicas, materiales y son las que se enganchan con la persona, la pareja con dinero porque así entonces voy a estar cómoda pero a mí que me importan los demás y cosas así. Y tarde lo estudian. Entonces me hago eco de que no todas las bonitas son cabeza hueca ni todas las son inteligentes, por favor. Ni todas las son inteligentes. Eso dice que la suerte de la fe a la bonita la desea es mentira. Esos son frases que simplemente nos bajan, bajan la autoestima. Entonces la bonita tiene culpa de haber nacido bonita. ¿Cómo así? La bonita va a querer ser fea para poder tener lo que tiene la fe? No, por favor, son tonterías, son son frases con las que crecemos que simplemente bajan la autoestima. Así es. Ruth, ¿qué tienes? ¿En qué está Ruth ahora en estos tiempos? ¿Cuáles son los planes? ¿O si está haciendo algo? ¿Qué está haciendo Ruth? Mira, tú sabes que hay un antes y un después de la pandemia. Así como hay un antes y un después de Cristo, la pandemia ha venido a marcar un antes y un después. Tienen muchas cosas las cuales no estoy autorizada todavía a hablar, pero la semana a principio de noviembre van a tener noticias y están pues preparando algo bien chulo, bien divertido, con mucho amor, lleno de muchos valores, lleno de que la gente tenga algo, algún contenido que diga ¡Concha! ¡Llega a mi casa para ver esto! ¡Puedo escuchar esto! ¡Qué bueno! Que eso para mí es muy importante. Yo quisiera de verdad que ya cambiemos el concepto de que la televisión dominicana no sirve. Cambiemos ese concepto. Vamos a hablar de que lo nuestro tiene mucho valor. vamos a apoyar lo nuestro más que nunca. Culturas así lo están haciendo y vengo en esa línea de que apoyes lo tuyo, apoya lo nuestro. Siempre lo he promulado en las redes sociales. Si tú ves que pasa alguien marchante vendiendo aguacate, piña, guineo, chinola, baja y cómprale, sal y cómprale y no le regatees. Si tú tienes un amigo que está emprendiendo un negocio y vende chicle, no le digas que te fríe, que te regale chicle, cómprale chicle y riega la voz para que los demás le compren. O sea, vamos a apoyar lo nuestro. ¿Cuáles son esas empresas que están trabajando en República Dominicana y están así al hilito como tú tal vez, como yo tal vez de quebrarse porque hemos pasado una crisis de largos meses, una sequía larga. Claro. Entonces, vamos a apoyar lo nuestro. Esa es la única manera de que nosotros vamos a emerger de esta crisis que vamos a sobrevivir, a sobrepasar toda esta situación es apoyando lo nuestro. Si usted tiene una amiga que hace bicocho, cómprale. Si usted tiene un amigo que decidió con su cocina en su casa, o sea, y puede, tiene un amigo que no se le contaste. Pero a principios de noviembre van a tener noticias. Hay muchas maneras de apoyar a nuestros amigos, a nuestros emprendedores. Claro, sin tener, dice, yo no tengo dinero para comprar. Compártelo en las redes sociales, dale like, corre la voz, cuenta si alguien necesita el servicio que le está dando, recomienda. Son muchas maneras que tú tienes de apoyar. Entonces, apoyar lo nuestro es lo que va a hacer que nosotros vamos a resurgir como cultura. Y los que nos están viendo de otros países, también se lo digo, alrededor suyo, apoye, apoye todo lo que sea local, el mercadito, el supermercadito, la señora que cocina, todo lo que sea local, no solamente por esas personas y por su país, sino por el planeta. Es la única manera que vamos a frenar esta locura. Porque lo que estamos viviendo como Matrix que hemos hecho nosotros es una locura. es una locura. Si seguimos así, no llegamos, no vamos a llegar a dejarle ni el 10% a nuestros nietos de lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día, de lo que estamos viendo. No vamos a llegar, o sea, van a hablar del elefante como hablamos nosotros de los dinosaurios y así de muchísimas otras cosas. Entonces, vamos a apoyar lo nuestro. Para ir finalizando, ¿en qué inviertes tu tiempo generalmente de ocio? ¿Te gusta la música, leer? ¿Qué te gusta? De ocio. Y eso existe en esta casa. Yo sé que ahora todo el tiempo ha sido de ocio. ¿De ocio? No, para nada. De ocio no, Jordi. De verdad que me sorprendo cuando alguien me dice ¡Ay! No tengo nada que hacer en mi casa. Y yo me quedo pensando ¡Mirquina! Pero coge para mí aquí hay muchísimas cosas que hacen. Esta casa es cosas que se arranca para que nada. ¡Hombre! ¿Cómo es que tú no tienes que hacer nada que hacer en tu casa? Pero también es parte de la educación. Por ejemplo, esas cosas cuando decían mi casa ¡Ay! Estoy aburrida, no hay nada que hacer. Mamá decía ¡Ah! ¡Ah! Pues venga dobleta gaveta. Cosa esta ropita que se rompió. Limpia estos zapatos. Lave esto. O sea, siempre hay algo que hacer. Lea un libro. Oye, oye, ¿cómo era? Lea un libro. Haga un resumen y explíqueme lo que entendió. ¿En serio, mano? Claro, usted no tiene nada que hacer para que tenga algo que hacer. ¡Wow! Entonces tú te pones a pensar cuando yo oigo ocio. ¡Wow! Mira, yo hago muchas cosas, Jordi. Yo, tiempo así como para, tiempo, eso se llama tiempo creativo o tiempo imaginativo como para crear, para pensar en pajarito preñado, yo no tengo. Pero sí tengo algunos hobbies que son productivos. Por ejemplo, tengo una compañía que se llama Regalos, que me encanta, porque tiene que ver con todo lo que es el vino, yo amo el vino y el vino me ama. todo lo que tiene que ver con el vino, distribución de vinos, regalos, cosas personalizadas, todas esas cositas a mí me encantan. Entonces tú te pones a pensar, no, pero eso es trabajo. Sí y no, como que trabajo, hobby, ocio, como una mezcla de todo. Entonces lo nuevo que tengo es, el que me conoce, sabe que yo tengo una piel que cree que el negrito no le da alergia a lo negrito no le da alergia. A mí me da muchísima alergia a cualquier cosa. Una mata de cereza, por ejemplo, pasé por el lado y, pero eso es normal y tal vez tú le pasas por el lado y no te ha encontrado una mata de cereza llena de mosquita blanca. Sí, sí, sí. Y te encuentras con una y dices, ay, pero aquí está la alergia que me habló, ocio. O sea, por decirte una cosa, entonces me puse a inventar a hacer jabones. Ajá. Cuando hay como un tiempo de que me voy a sentar, venga acá, pero por ahí tiene que haber algo que antes de hacer unos jabones. Pues lo comencé a hacer y resulta y viene el caso que a mí me encantado y venimos con algo interesante también con eso. Yo no te diría que lo fabricaría yo todos, pero viene algo. Qué bueno, qué bueno. Viene algo interesante. Déjame saludar a mi amigo Ariel también que entró por ahí. ¿Tienes la pico ahí Ariel? Sí, un abrazo, Ariel, grande. Es mi hermano también. Pero, finalmente, ¿qué has aprendido de todo este tiempo en el que tú lo has definido de diferentes maneras? Pero, ¿cómo lo podrías resumir que ha sido una experiencia para ti y para tu familia en el tiempo de pandemia? No se completó. No se completó la pregunta, Jordi. Repítemela, ahora creo que estás de nuevo. No, te la voy a repetir. Ahora sí. ¿Qué ha sido lo que más has aprendido de esta etapa y tu familia de la etapa de pandemia? ¿Qué ha aprendido Ruth y qué ha aprendido su familia de ella? Mira, yo he aprendido un proceso bien profundo que lo único que importa es el amor. Va a sonar cursi, suena cursi. ¿Por qué? Pero, porque es lo único que importa, es lo único que importa. Lo que sea que hagas y no está hecho con amor, no tiene ningún valor. Lo que sea que emprendas y no tiene tu amor, no tiene ningún valor. Con quien sea que estés, si no le pones tu amor y entregas 100% tu amor, no tiene ningún valor. Entonces, en conclusión, lo único que importa es el amor. Y no lo digo yo, puedes irte a los grandes maestros de la vida, Jesucristo, Buda, no sé, quien tú creas, en quien tú quieras creer, como se llame tu divinidad, lo único que importa es el amor. Lo puedes buscar en cualquier libro de nuestros maestros y ahí lo vas y ahí lo vas a encontrar. De hecho, tenemos grandes maestros que ignoramos a veces un poquito que son los animales y la naturaleza y si los observas detenidamente, también ellos emanan que lo único que importa es el amor. Si te fijas en tu mascota, si te fijas en un animal salvaje, la naturaleza, o sea, eso es lo único que importa. Con amor, el medio ambiente, la naturaleza nos da entonces, ¿desde dónde lo vas? Desde la base de la existencia, del amor. Y suena como que la gente se volvió loca, pero no. Ojalá algún día también caigan ahí y me cuentan, me escriben y comparten conmigo que no es locura. Tal vez es locura, pero mucho indistinta tal vez a la que otros viven. ¿Y qué aprendió mi familia? También, que lo más importante es eso, estar unidos en amor, en salud, que tal vez hemos perdido mucho tiempo en estupideces, en un pleito vano, en una discusión por malentendidos, pero al fin y al cabo con la familia, yo siempre digo la familia es familia. Tú nunca has escuchado la ex madre, el ex hermano, la ex abuela, o sea, no. Ese es tu linaje, de ahí es donde tú vienes y de ahí continúa. O sea, mamá es mamá, papá es papá, sea bueno, sea malo, haya hecho lo que haya hecho y ya. y toca aceptar y crecer y aprender, perdonar y seguir. que bien. Si no, te vas a volver amargado, malhumorado, solitario, solitario, o sea, todas esas cosas vienen por ahí porque no nos soltamos, no aceptamos, no perdonamos y para poder de nuevo salir de todo esto, pues toca apoyarnos uno a otro. Esa es la única manera de ser y estar. Qué bien. Esa es la única manera. Suena, yo sé que suena como cursi y cliché, pero no. No, 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 para nada. Tú simplemente estás hablando desde la madurez de tu conciencia. ¿Qué es? Has tenido unas experiencias que las has podido asimilar. Hay personas que no han asimilado y necesitan seguir aprendiendo. Sí, y si no aprendes, la escuela de la vida es tan efectiva, te lo repites. Una y otra vez. Hasta que te lo aprendas. Una y otra vez. Exactamente, hasta que te lo aprendas. Entonces, mi mi sugerencia sería ver la vida pasa por ti, para ti, aprender de ella, disfrutarla, disfrutar a las personas que tiene al lado, todos son tus maestros, todos son parte de ti, todos somos uno, todos somos uno. Lo que vuelve al otro lo corrijo en mí. A veces no es tan fácil, a veces hacemos los piques, salen los berrinches, salen las pataletas. Claro, porque somos humanos, yo te dije, somos seres de luz en lo físico, el ego hace su pataleta. Tiene que salir. Claro, convulsiona y hace todas sus cosas, pero está bien, haga su pataleta, recoja y siga. Bien. Que no hay de otra. No, ir creciendo. Seguir creciendo, seguir evolucionando. Mira, en la vida hay dos factores, o evoluciones o involuciones. O sea, tú vas para adelante o vas para atrás. O te quedas. ¿De quién depende? Exacto, y agua estática se pudre, el agua que se queda y no cobre se pudre. Entonces, ¿de quién depende? Del que maneja y quién maneja. Tú. Entonces, ahí decidimos y le damos para allá o para atrás, cualquiera de la de, lo que usted quiera, lo que le convenga. Ruth, la verdad que usted lo ve. Quiero agradecer sobremanera el tiempo que has dedicado a esta entrevista. Conocerte ha sido una gran ganancia. Gracias. Porque la verdad que ni siquiera lo que tú puedas colocar en Instagram y todo eso, puede uno imaginarse la riqueza del ser humano que tienes por dentro. También, yo te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por tomarme en cuenta. Estoy siempre a tu orden, a la orden de todos tus fans, de todo el que está aquí leyéndolo, lo que le pueda servir. Quienes me siguen saben que es así, que cuando me escriben les contesto, a veces, a veces es tarde, me perdonan, a veces es tarde, o sea, me van los mensajes, me confunden, pero el que persiste dice, ¿cómo sale? pero uno me ha respondido, oh no, Jordi, déjame ver dónde que anda, me encuentre. Tú sabes que con esto finalizo, en la humildad está la grandeza y tú eres una persona muy humilde con mucho aprendizaje que has asimilado como te dije al inicio. De verdad que sí. Eres una persona más hermosa. Oye, eres más hermosa por dentro y mira que por fuera eres hermosa, pero por dentro es mucho más hermosa. Muchas gracias, Jordi. Gracias por tu tiempo, por pensar en mí, por compartir este momento y aquí estoy en lo que les pueda apoyar, en lo que les pueda servir. Me escriben, me llaman, me ponen un DM y ahí nos comunicamos por tu Instagram. Tienes un amigo. Así es. Cuídate mucho. Muchas gracias. Igual. Gracias, Jordi. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros y después la buscamos en YouTube, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo te la envío y la mando. Perfecto. Gracias. Gracias a todos los que escribieron. Un abrazo, un beso. Chao. Bye. Bye, bye. Chao. Chao.